La solución a la continuidad de Xavi Hernández en el banquillo de Barcelona no va a ser tan rápida como se podía esperar en un principio. Todo está a las pensas de una reunión entre Joan Laporta y el entrenador en la cual las dos partes tendrán que poner las cartas boca arriba. Xavi expresará al presidente que quiere continuar, pero este no le va a extender un cheque en blanco, es decir, quiere saber en primer lugar si va a aceptar algunas de las situaciones con las que se enfrentará la próxima temporada, como es, por ejemplo, que no tendrá todos los refuerzos que pretende por la situación económica del club, no va a haber muchos fichajes y eso es algo que Xavi tiene que aceptar. También tendrá que aceptar otros cambios dentro del funcionamiento del primer equipo de la próxima temporada, como puede ser la preparación física y, sobre todo, ver cómo queda el tema deportivo. La segunda plaza y que el Barcelona juegue la próxima temporada de la Supercopa es fundamental. No tendría ningún sentido que el Barcelona quedara tercero y que Xavi siguiera, porque eso no lo entendería la afición. Por tanto, esta decisión sobre la continuidad se va a alargar un poco para saber cómo queda el equipo definitivamente y también ver la reacción del público. Vamos a ver qué dice Montjuic el próximo lunes en el partido del Valencia ante las dos derrotas que ha tenido el equipo frente al PSG y el Real Madrid. Por tanto, la continuidad de Xavi la desean las dos partes, entrenador y presidente, pero la solución no va a ser inmediata.